Muy buena gente, estamos aquí ahora con Julio Vais, que ha quedado onceavo en el regional de Zaragoza, con un 3-2, ¿no? Sí. Y ha jugado el deck de... Mejor. Y ha jugado el mazo de Metal Force. Y bueno, ¿quieres decir algo? Ha tirado bastante bien, he de decir que he ganado cinco duelos, empezando con tres trampas así un poco random, pero vamos, el mazo tira muy bien. Lo voy a presentar. Lo más estable es llevar las fusiones. A ver, los pendulos llevo tres de cada, porque hacen todos lo mismo, y dos de este porque es bastante peor, ya que al ser nivel uno, pues no te vas a invocarlo por pendulo. Eso sí, el añadir te ayuda a hacer el nitrilo, un que viene bastante bien. Luego tiene un engine de Maja Specter, porque Kirin está correcto, y está bien. Aparte que con el GoFu, pues haces sin cross de ocho y eso cuesta beneficio. Triple excéntrica. ¿Triple? Sí, es la, para mí, la de las mejores cartas, ya que junto a GoFu hace sincro o me desatasca mucho las manos petando esto. Muchas veces que empiezo de Metal más esto, me peto otra escala, me peto otra, me peto la combinación y ya combas, está realmente bastante bien, ¿sabéis? Un luster, está bien, otro correcto, tres GoFu, el MVP del mazo, ¿vale? Un conejo y una guía. Estos cinco, estos cinco, sirven para quitarme cartas como anti-speel y mil cosas de turno. Con la guía invocas el nuevo metáforo, ¿no? La guía me permite invocar las excéntricas. Ah, amigo. Con lo que yo en turno uno, pues puedo ya sea hacer esto si quiero jugar agresivo en turno dos, o esto si me quiero petar ya sea la combinación o la mágica para reciclar. Y viene bastante bien. Es bien. Y Rabbid, pues, me ha salvado. Una ha empezado con esto y ha estado bastante bien, la verdad. Y ahí Rabbid se puede invocar petando. Dos mags, Robust, fin. Mágicas, tres Painful, te añade lo que sea. Tres Desires, está balanceada también, en este mazo sobre todo. Y llevo una mágica de cada, porque realmente no necesitas más. Luego llevo dos tifones, porque la gente, sobre todo ahora con la Paleocex, se juega demasiado control y algo hay que tener para frenar. Ya sabréis que me se dede, yo intento quitarme el control siempre para intentar hacer mis jugadicas. Y de trampa llevo una combinación, porque es muy buena con la que ha venido ahora, de juego rápido y te permite combat. Y dos counter, hay gente que lleva una, he estado testeando, y dos no me parece malo del todo. Y un Vanity, porque es la mejor carta jugando pendulo, ya que no se va nunca, hijo de ser rival. De Seide, pues, Plaincés, las quitaré, no me han servido para nada. Kaijus, pues tampoco me han servido realmente. Y ahora ya, lo que me Seide cabe en todas. Trapa de Zoico. Dos Denkos, esto no lo he sacado, pero está bien. Un Tipón, odio el control, twin, 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 odio el control, ¿vale? Me encanta. Petas todo, cagas el péndulo, a una ABC, de hecho, twin, dos atrás, system down y a tomar por culo. Con lo cual viene bastante bien. La clave es quitárselo de atrás, frenar la jugada de inicio, ya sea con alguna de estas, ya me meteré otra carta. Y juegas dos tifones de main, ¿no? De main, sí. Y triple excéntric. O sea, y cuando juegas contra mazos así que te meten a los peles, te metes todo lo que quita Blackrow. Depende del tipo de mazo. Si es un mazo como Blue Eyes, que no está en control, me suelo quitar excéntricas y meter solo estas tres. Y además el rincolo suelo dejar aquí aparte. Pero siempre que es una ABC, me meto estas siete. Y si es una PKBA... Este está loco este chaval, ¿eh? Si es una PKBA, pues estas. Así la orobo seguro. Pero tampoco... Ahora que no... La... 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 Sí. Sí. De tres, Juan Talieste, el Totembeer lo llevo jugando dos meses y cuando lo uso no sirve para nada porque voy a ganar siempre. Y esto te peta para combat. El MVP del mazo, dos pitrilun, reciclas. La gente no lo sabe cómo hacer oteca con este mazo. Cuando te colocas esto, en vez de levantar una de mano al rival, te levantas esto. Lo activas a la hora de pegar y te cargas a... A tal que sea, he hecho tres otecas, básicamente. Obviamente dice, ¿no hace oteca? Pues sí que lo hago. Luego de cuatro llevo el Utopía porque muchos mutochos en mazo no se los quita. Y Castel porque es una salida contra lo que digo. Si yo empiezo y el tío me tiene anti-spell, tengo que intentar quitarme. Un Rabbid, pues, está bien, ¿sabes? Luego llevo, pues, el Ultimaya, que lo he sacado dos veces contra una ABC. Pero de la forma la más rara posible. Porque he robado Ultimaya, Rabbid, mágica de fusionado. Y no tenía ni escalas y he sacado dos veces como Ultimaya. Llevo Crystal Wind para negar. Este que me ha servido bastante bien para controlar. Y este que es bastante bueno, por decir, Dios. Último Omega porque a la hora de que yo juegue, yo qué sé, las desiles, muchas veces lo que me pasa es que retiro esta mierda. Con Omega, tú te la puedes revolver y así robártela de nuevo. Por lo cual está bastante bien. Miremos Autoreciclable. Alcageist, puto amo. He robado muchas cosas con esto. Orichal contra Paleozoic y los tokens es doble daño. O sea, sé que a la mínima que se descuide una Paleozoic son 5 o 6. Y te la puedes ventilar bastante fácil. Y este para el combo de Ultimaya. Y con esto creo que es el profile. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros al canal de Vulcanos. Y cualquier cosa, like y hasta otra. En Barcelona voy a jugar. Estamos en nuestra ciudad. Cada noche me iré a rezar. Por no robar tres Gugelman.